Les agradecemos su presencia. Vamos a dar inicio al conversatorio. Este conversatorio se hace en el marco del proyecto pedagógico investigativo denominado PADA, Procesos de Autorregulación del Aprendizaje. Como ya les había dicho, ese es el segundo momento. Básicamente queremos profundizar en el tema de esas estrategias de orden virtual que contribuyen a los procesos de regulación. Este conversatorio será liderado por una de las integrantes del equipo de investigación, la maestra en formación, Naidu. Ella va a dar la palabra y va a orientar el proceso con nuestros queridos y amables invitados. Bienvenidos todos y recordemos que es un conversatorio. La idea es que se promueva eso, la conversación abierta entre todos para favorecer el aprendizaje. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, en nombre de todo el equipo de PADA, les queremos agradecer pues a todos los asistentes su presencia el día de hoy, a las profesoras que nos están colaborando, a la profesora Paola Correa y a la profesora Esperanza Monroy y a nuestros panelistas. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Lorena Saavedra, a continuación voy a presentar a los panelistas que el día de hoy nos acompañan. En primer lugar encontramos a Héctor David Ariza Bentancur, él es estudiante de últimos semestres de la licenciatura en electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente también está cursando un primer semestre de artes visuales, artes visuales perdón, de la UNAL y trabaja en fundar lectura como promotor de lecturas. En segundo panelista es nuestro compañero Jonathan Echeverría Toro, el estudiante de octavo semestre de la licenciatura en educación especial. Y nuestro último panelista es el profesor Carlos Merchan, que es licenciado en docencia del diseño de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene especialización en pedagogía para el aprendizaje autónomo de la UNAL, tiene maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación de la licenciatura, bueno de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente cursa su doctorado en educación de carácter institucional en la línea de filosofía y enseñanza para la filosofía. ¿Listo? Entonces pues nos gustaría empezar este conversatorio hablando sobre las estrategias que han utilizado o utilizan aún para hacer la búsqueda de información y la selección de la información mediante los medios electrónicos. Entonces no sé si Jonathan podrías empezar, ¿Puedo cambiar el micrófono? Buena tarde. En relación a la pregunta, esas estrategias creo que desde mi posición va muy arraigada como del buscar palabras clares, sean los documentos, documento Word, documento Word, que se une más que todo ahorita. Y así mismo el buscar documentos accesibles, digamos documento Word en la parte de APA y que nos ayude a ese hipervínculo, es importante, pero pues realmente no se consiguen muchos con esos requerimientos. Así mismo como que encontrar palabras, encontrar la hoja, tanto Word como PDF tiene su este y yo por medio del lector de pantalla JAWS se puede realizar esa búsqueda. Un poco dispendiosa sí, pues porque no es totalmente una accesibilidad total, pero pues sí ayuda a filtrar la información. Bueno, pero hay algunas plataformas virtuales de las cuales nos hablaba un poco David y el profe Merchan, de las cuales nos gustaría que nos contaran cómo hacen esa búsqueda, o sea, desde qué plataformas y cómo las usan. Buenas tardes para todos. Bueno, pues todo lo que va a decir y todo lo que llega aquí en adelante es parte de mi experiencia como estudiante de las ambas carreras y también como la experiencia que he tenido trabajando con el SENA y con IDARTES, porque todo hacía entornos digitales y toda esta cosa. En cuanto a la búsqueda de información, digamos que sí es necesario cuando uno está haciendo un proyecto de investigación, ya algo muy formal, un ensayo, algo que requiere unos fundamentos bibliográficos muy buenos, hay que apoyarse en algunas plataformas, evidentemente, y creo que pues entre ellas, me buscan las imágenes que dicen bases de datos. Bueno, mis imágenes son únicamente pantallazos para que vean las páginas, para que vean que es real, no es el link, o sea, que sirven, que están actualizadas y que haya información, no se preocupen. Entonces, las vamos a empezar con las que dicen bases de datos. Iniciamos la que dice base de datos 1. Entonces, estoy pasando unos pantallazos. Sí. Ah, perfecto, mejor. Me encanta más acá. Bueno, entonces, para mis compañeros, estoy mostrando unos pantallazos de la página principal de ciertas plataformas de motores de búsqueda, de trabajos de grado, tesis doctorales y revistas indexadas. Vamos a iniciar con esa, ¿dejemos ahí? Esto. Esa me gusta mucho, se llama researchgate.net. Es una plataforma en inglés que puede ser usada tanto por estudiantes, por corporaciones, por entidades no gubernamentales, en todos los ambientes laborales y técnicos. ¿Qué ventaja tiene? Es netamente el investigador el que sube su archivo y lo que uno hace es buscar la información que requiere y si no está disponible, enviarle un mensaje o un correo electrónico al investigador, si es posible que le preste o le deje ver su trabajo o hacerle preguntas en torno al tema del trabajo investigativo. Yo la usé en mi trabajo de grado, que fue un material didáctico en didáctica de la tecnología. Entonces, la recomiendo mucho. Evidentemente, casi todas están en inglés, entonces hay que tener, como que el único efecto es ese, que hay que tener un poquito de nivel de inglés para enviarle el mensaje al investigador y que por lo menos entienda, porque muchos no son gringos, entonces son rusos, alemanes y pues el medio de comunicación, si universalmente sigue siendo el inglés. Miremos otra. Esa es muy chévere sobre todo para las personas de humanidades y de ciencias sociales. Es claso.org.ar, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. En esta encuentran lo que son revistas indexadas de ciencias sociales, tesis doctorales y una biblioteca virtual muy, muy buena y completa en todo lo que tiene que ver con temas de humanidades. La recomiendo mucho, sobre todo para ustedes y para toda la gente de humanidades. Para que lo de electrónica, matemáticas, física y biología, pues sí es, no tiene mucho acceso para nosotros, pero para humanidades y ciencias sociales es muy buena. Siempre está actualizada, por lo menos ya tiene, ahorita ya tiene como seis o cinco trabajos doctorales de 2017. Entonces, permanece siempre activa. Estas pantallas las tomé anoche, o sea que no van a decirme que no, que está caída la red ni nada. Ahí están actualizadas todas. Siguiente. No, no, no. Anterior, anterior. Anterior. Ah, una de mis favoritas, definitivamente, Dialnet. Dialnet, uno consigue trabajos de grado de documentos de revistas desde 1900 y pico hasta 2016, 2017. Definitivamente es como el que recomiendo de primerazo, sobre todo cuando uno busca referentes bibliográficos acerca de un ensayo, algún trabajo en especial, Dialnet. Dialnet no tiene ningún problema, no hay que registrarse, es totalmente gratuita. Solo hay que buscar y busca uno el link donde diga texto completo. Aparece el PDF, lo descarga y ya, pues hace uno su referencia bibliográfica bien hecha. O sea, evidentemente no al plagio y ya, es súper sencillo de usar. Se llama dialnet.uniroja.es. Esa me gusta también. Esta es un poquito más en torno a temas economía y sociedad. O sea, son temas económicos, pero con el impacto, referentes a impactos sociales. Se llama eumet.net. Tiene enciclopedia virtual, tiene una biblioteca virtual activa, revistas, que también son indexadas, pero digamos que el fuerte realmente está en sus trabajos de grado y tesis doctorales y revistas indexadas en torno a temas económicos, pero que tienen un impacto social en X o Y contexto. Entonces, me gusta mucho por eso. No es el tema ya financiero en las nubes, no. Todo está muy aplicado y todo está muy centrado en la sociedad. Y ya nos haría falta solo una para mostrar. No, creo que no hay más. Entonces, están como que, pues entre comillas, las que más uso yo. ¿Por qué recomiendo las que acabo de mostrar? Porque sencillamente no hay que pagar, no hay que pertenecer a un gremio o una entidad para poder ingresar a ellas. Los documentos están completamente abiertos y se pueden compartir. Solo es buscar el link. Definitivamente es ponerse en la búsqueda de proyectos de grado, buscar el tema, buscar el link que diga descargar documento completo y ya. Totalmente. Eso es todo. La recomiendo mucho. No sé si tengan preguntas acerca de ellas. Quizás recogiendo un poquito todas estas informaciones que tú tienes en las diferentes bases de datos, tú personalmente, ¿cómo haces para organizar esa información? ¿Lo haces por medio de otra estrategia virtual o cómo recoges toda esta información para después ponerla para una exposición, las retomas para estudiar? Bueno, en el caso de las estrategias, ya teniendo la información, sí, definitivamente hay mucha información. Lo pondré en mi caso puntual para cuando hice mi proyecto de grado. Lo primero que hicimos fue buscar en los abstracts y en las palabras clave, los keywords, las palabras que dijeran didáctica, didáctica en tecnología y material didáctico. Entonces, fue el primer gran filtro. El segundo gran filtro fue buscar trabajos de grado, sean trabajos de grado de pregado, maestrías o tesis doctorales, que fueran del 2016 al 2010. Entonces, hubo otro filtro que fue cómo afortunadamente todos los buscadores se permiten buscar también por años de publicación. Bueno, pues en mi carrera es evidente que hay que estar a la par de los años. No podemos estar citando cosas del 800 porque las tecnologías sí están a la par. Que no pasa en las carreras de humanidad, es que uno sí puede citar a Aristóteles, y bien, no hay problema, sigamos citando a Aristóteles, necesitamos el referente. Entonces, creo que son como los filtros que yo uso. El abstract, que definitivamente hay que hacer un buen abstract, las keywords que uno usa y el año de publicación. Bien, yo entiendo que la pregunta va en torno a las estrategias, más que a los recursos en este momento. Y pues David ya ha mostrado varios de los recursos que yo manejo. Entonces, voy a referirme como a las estrategias principalmente. Bueno, esencialmente nosotros que somos profesores de tecnología e informática, tenemos una condición importante frente al tema de la informática y al uso de recursos informáticos en relación con las posibilidades de desarrollar productos y artefactos que tienen que ver con tecnología. En el ámbito de la informática, para mí siempre ha sido importante entender la informática como el proceso cognitivo que realiza la persona para buscar, seleccionar, clasificar, recolectar, procesar, consignar, producir y divulgar información. Entonces, para mí la informática es más un proceso, una actividad cognitiva que un uso técnico del dispositivo. Y estos procesos técnicos se han venido haciendo, estos procesos cognitivos, perdón, se han venido haciendo asociados a el uso, por ejemplo, de la biblioteca, al uso de la consignación del manejo del cuaderno, como tomar apuntes ahorita que está haciendo Diana, al uso también de portales digitales, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver esencialmente con las estrategias de orden cognitivo. Hay un autor que plantea que estamos en la época del iluminismo, mientras la Edad Media escondía el material bibliográfico, la producción de conocimiento estaba escondida en los monasterios y demás, en esta época la información está disponible en la web. Es tanta la información que usted no sabe qué es lo que es realmente importante, ni sabe realmente cómo clasificarla. Entonces, a mí me parece importante enseñar ese tipo de estrategias en función de estas actividades. Entonces, por ejemplo, cómo hacer una búsqueda de información. La mayoría de gente piensa que hacer una búsqueda de información es meterse a Google y ya dar una palabra clave. Entonces, hay una serie de investigaciones que han demostrado que el uso de las claves de memorización, así como los… ¿Se me fue el nombre ahorita? Sí, de los tesauros, pero de las palabras claves, los an, or, los entrecomendidas, los operadores son claves y esenciales y la mayoría de nosotros no sabe usarlas. Es una estrategia frente al tema de la búsqueda de información. Pero, por ejemplo, para que pongamos así como en tela de juicio el tema de la búsqueda y lo sencillo que puede parecer, la mayoría de personas acuden hoy en día a Wikipedia. Una investigación doctoral hace no más de cuatro años demostró que la Wikipedia en español y la Wikipedia anglosajona tienen unas diferencias taxativas. Mientras la anglosajona la desarrollan y la producen mágister y estudiantes de doctorado, la de español generalmente la manejan estudiantes de secundaria. Entonces, la calidad de la información ya tiene un peso, muy importante. Pero eso depende de las búsquedas de información. Ya que nos gusta tanto Google, pues una de las herramientas que yo suelo utilizar es Google Scholar, que trae bases de datos, que arrastra muchas de estas bases de datos que mostró David, que arrastra muchas de las estrategias que también mencionó Andrés. Pero que nos muestran varios de los elementos actuales. Ahí encuentra uno documentos de dos, tres días de publicación como textos de hace 50 años. En Google Scholar, es una de las básicas económicas y está allí, y que cada vez está teniendo más auge en términos académicos. Pero buscar información no es un elemento, digamos, complejo. Lo complejo es seleccionarla. David mencionó una específicamente que es valernos de los abstracts. Pero hay una que es mucho más pequeña, que también la mencionó, que son las palabras claves. Palabras claves, el uso de las palabras claves y la búsqueda de información resulta esencial. Para que me entiendan lo que quiero decir. ¿Dónde queda la 72? Es una pregunta que puede tener n posibilidades. La pregunta típica que hace el estudiante cuando abre la puerta y pregunta si está Carlos. ¿Carlos? No pregunta si está Carlos, sino ¿Carlos? Entonces uno no sabe si pregunta por Carlos, si está indagando quién es Carlos, si él es Carlos, si, o sea, hay una… y asimismo son las búsquedas en internet. Pedagogía. Le sale cualquier cantidad de información sobre pedagogía. O didáctica y le sale cualquier cantidad de… pero no sabe, pero el robot que no es inteligente, por más que se quiera decir no es inteligente, el robot le trae todo lo que tenga la palabra pedagogía, pero posiblemente se está buscando la definición, o las características, o los usos, o las estrategias, o la actualidad frente al tema de la pedagogía, o busca pedagogía para confrontarlo con otro concepto. Entonces, tener claro cómo se hace la búsqueda en términos de la información desde el ambiente natural le permite optimizar las búsquedas en los ambientes digitales y aprovechar al máximo el potencial de todas estas herramientas que vamos a ver hoy. Otra estrategia fundamental es la selección de información. ¿Usted por qué compra un computador cada vez más robusto? Porque cada vez guarda más archivos que nunca lee. ¿Sí? Entonces, usted descarga y tiene una cantidad de archivos y los descarga y los almacena en memoria del computador, porque algún día los va a leer, algún día los va a utilizar y puede pasar toda la carrera, todo el posgrado, todo el doctorado y nunca lo leye. Precisamente porque no sabemos seleccionar la información, nos parece que es útil, nos parece que es útil, nos parece que es útil. Entonces, ese es otro proceso importante, la selección de información. Y después viene un proceso que es más complejo, que es el de ya producir información. Esto sí, como experiencia ya como docente, cuando los chicos hacen trabajos de grado, o cuando nosotros hacemos trabajos de grado en nuestra primera etapa de formación, generalmente lo que hacemos son recortes, ¿no? Carlos dijo, Alberto dijo, Andrés dijo, Diego dijo, ¿sí? Pialle dijo, y dijo, 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 pero no, realmente no hay una producción de conocimiento como tal, si no se relaciona. Entonces, hay que establecer también unas categorías que nos permitan organizar esos elementos, frente al tema de las estrategias. Ya, frente al uso de las herramientas, algunas de las que nombró David, yo tengo aquí en el celular conectado el navegador y, el navegador, ahora Google le da la posibilidad y Explorer le da la posibilidad de tener conectado todos los dispositivos. Entonces, yo tengo aquí mi navegador personal, el de Google, que lo abro en mi oficina, que lo abro en la casa y que lo abro en cualquier café internet y tengo lo que llamamos marcadores. ¿Qué dicen los marcadores? O que antes se llamaban favoritos. En los marcadores yo almaceno como estrategia las bases de datos que busco. Entonces, en los marcadores tengo la biblioteca central de la Universidad Javeriana, la de la pedagógica, la virtual, la virtual de la UOC, la biblioteca Miguel Cervantes de Saavedra, Colombia Digital, la biblioteca Luis Ángel Arango, CityCert, que es un sitio de los que yo utilizo, además de los que nombró David, Free Books, Wilson, Journal Design Research, Journal Child Psychology, Journal Intelligence, bueno, ahí, pero todo está en el celular, en el navegador del celular, en donde dicen los marcadores favoritos, entonces cada vez que yo entro al navegador, utilizan, y ahí hay unas estrategias, yo ahorita podríamos verlas más tarde, pero digamos que es frente al tema de las estrategias de búsqueda de información, estos elementos son importantes a considerar. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta sobre, pues para pasar a otro tema, aparte de la búsqueda de información? Hola, buenas tardes para todos, se siente curioso. Bueno, me presento, mi nombre es Alejandro Guzmán, soy bibliotecólogo de la Universidad Pedagógica Nacional, bueno, es interesante lo que habla el profe, lo que habla el compañero, frente a estrategias de búsquedas, y sí se marcan algunas de las estrategias que se den allí, que la primera es identificar las palabras claves, estas palabras claves son palabras normalizadas a través de la UNESCO, se llaman TESAUROS, ustedes ahí van a encontrar un listado de palabras claves que deben utilizar al menos hacer una búsqueda, importante es lo que es el compañero, la mayoría de la información publicada está en internet, por lo tanto las búsquedas deben ser con palabras en inglés. Otras estrategias para almacenar información, sugiero tres, hay unas herramientas llamadas gestores bibliográficos, una se llama Mendeley, otra se llama Sotero, otra se llama Ethnot, Mendeley es un producto del Sevier, el mismo que nos vende la herramienta de Scopus, aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, tiene una versión que es libre, y una versión que es paga, en este momento la universidad solamente suscribió Scopus, por lo tanto Mendeley nos tocaría suscribirlo de forma libre. La otra que es Sotero, que es de acceso libre, y la otra que es Ethnot, que viene con Web of Science, que es una base de datos referencial, esto para qué me sirve, como decía el profe, últimamente cogemos USBs de gran capacidad para descargar mucha información que nunca leemos, y muy posiblemente a ustedes les pasa que se la pasan todo el día buscando información, van a su carpeta de descargas, tienen 100 archivos y no saben ni para qué era. Entonces Mendeley me permite gestionar ese tipo de información, ubicar palabras claves, guardarlos en carpetas e incluso compartirlos con otros. Es muy parecido a lo de Dropbox, en cuanto a que es como una especie de nube virtual, pero me permite hacer cambios en el PDF, en el documento y me transporta directamente de la base de datos. Otra de las condiciones que yo vería allí y que no fue mencionada, es siempre preguntar o evaluar la información, porque por internet uno puede encontrar mucha información que la verdad uno no sabe ni quién la dijo ni quién la publicó. Precisamente como estrategia de búsqueda, yo consideraría preguntar al documento, venga quién es su papá, quién lo diseña usted, quién lo creó, quién es el autor, porque si ese autor resulta que es por allá Pepito Pérez, que nadie lo conoce, pues muy posiblemente el documento no sea muy bueno, pero si hablamos por ejemplo del profesor Pablo Páramo, que es un profesor que aquí en la Universidad Pedagógica Nacional tiene alto reconocimiento, yo le puedo decir, ese documento se lo debería consultar. Segunda pregunta, usted ¿por qué lo creó? ¿Lo creó porque hace parte de un trabajo de investigación o porque es un hobby? Si es para un blog, posiblemente ese documento no tenga alto valor, a como si lo es para una tesis de grado, porque pasó por unos pares académicos, se evalúa la información. Tercera pregunta, ¿hace cuánto lo creó? ¿Será que hablar de pedagogía de hoy? ¿Será no hablar de hace 10, 20 años? Un documento de hace 20 años posiblemente hoy no venga a funcionar. Hablamos de algo que es llamado las ciencias blandas y las ciencias duras, lo que decía el compañero, las ciencias duras son aquellas que están relacionadas con la matemática, y en tres años si no madura, ese documento se fregó. En la ciencia blanda un documento de ciencias sociales o de educación tiene cinco años para madurar, si no madura en cinco años, se fregó el documento. Es decir, un documento de más de cinco años en la parte de educación o pedagogía posiblemente no sea la mejor opción para utilizarlo hoy en día. Esto en la parte de estados del arte, profe, cómo se llama esta parte del rastreo de información. Sería como, pues para añadir allí, como estrategias de búsqueda. Muchas gracias. Entonces, ¿tienen otra pregunta? Yo creo que tú tocaste un tema que todos hemos vivido y es el almacenaje de muchísima información. De información. Cuando empiezas a investigar sobre un tema, bajas 14 artículos, y después no lees todos los artículos, y empiezas a mirar cuál era, cuál era, porque los bajaste porque hiciste una lectura rápida y algo te llamó la atención. Su merced habló de la importancia de hacer como una evaluación y una organización de esa información. ¿Qué estrategia puede utilizar o qué estrategia nos recomendaría para hacer esa organización de esos artículos? Creo que hemos pasado por categoría, entonces que si son de pedagogía y después entonces surge el problema de que si es pedagogía para sordos o para ciegos o si es para dones. Que si es de… y empieza a salir la carpeta de la carpeta y pues igual usted termina en un desorden complejo. ¿Nos podrías dar alguna orientación sobre ese tema? ¿De cómo organizarla allí? ¿A organizar archivos? Sí. ¿A quién le está dando la pregunta? Fue el que fue el que tocó el tema, él habló de eso. Pero todos tienen una estrategia. Pues todos tienen una estrategia, sí. Perdóname. ¿Para todos? ¿Cómo organizar? ¿Cómo organizas tu documento? Bueno, creo que ahorita, pues no sentí que no respondí la pregunta, pero con base a lo que han dicho el profesor y David, en mi caso, generalmente los documentos que se tratan acá en la universidad son obviamente escaneados, de escáneres va a la parte de arreglo digital, pero ese arreglo digital, como lo digo, no es tan accesible, una óptima presentación. Esas bases de datos, hay dos bases de datos fundamentales, ariticalcán en Latinoamérica para personas ciegas. Una es Tiflo Libros, que es una página argentina, en donde esta página recopila mucha información, muchos libros escaneados por diferentes personas ciegas, por los mismos autores, y que lo suben allí. ¿Qué pasa con estos documentos? Sí son accesibles y demás, lo que pasa es que unos son en Word, otros son en Blog de Notas, y otros están en formato TFL. El formato TFL, Tiflo Libros, es totalmente un documento donado por el propio autor. Uno descarga una plataforma para leer ese documento, en ese documento, yo lo que hago simplemente es dar con una tecla y me manda totalmente a los encabezados, cada título, las palabras, el número de párrafos que yo quiera ir, me lo bota allí, a la introducción, al final la bibliografía, me cita cada autor que el autor nombró allí, y demás. Algo que yo no puedo hacer con un documento Word, que de pronto me pueda pasar un compañero, o en biblioteca, o en donde hay más. Es un poco engorroso, y es allí donde yo digo que esa estrategia, fundamental, pero realmente esa donación a esa página, no es muy viable, hay muy pocos libros con ese ende. ¿Cómo busco yo? Obviamente también por ese rastreo, ese rastreo de información, por Google, por website, como lo decía Alejandro, y demás, para filtrar esa pequeña información. Llego a un punto de que hay muchos, pero muchos resultados, entonces me agobio, y simplemente comienzo a hacer lo que la profesora hace, simplemente algo como que me lleve a que me oriente, algo, una palabra indicadora, que me bote información. Pero pues al meterme al documento, uno, está de que si es presentable, si es accesible o no. Hay imágenes, hay veces que son imágenes, entonces no las puedo leer, pero hay otros que sí son, y realmente no tienen esa información que yo quiero, y es engorroso leer todo eso, a nivel auditivo, para poder buscar una información óptima. Esa generalmente es algo que yo hago. También así, la Instituto Nacional para Ciegos, tiene otra biblioteca virtual, en donde tiene un sinfín de libros, sí, pero generalmente lo que es de pedagogía, tiene muy poco. Entonces, es como los filtros que yo hago, las páginas con las que yo me referencio, y las estrategias que yo hago para recopilar información. Podemos ver entonces en el televisor, ya está proyectada la plataforma que usaba Jonathan, la de Tiflor Libros, que nos contaba en un principio. Ahora quisiera que respondiéramos un poco la pregunta de la profe Esperanza, si podemos no extendernos tanto, porque me parece muy importante la organización. Bueno, digamos, esto está evadiendo, digamos que en ese sentido, cuando uno tiene una cantidad de información exagerada, porque es exagerada la cantidad de información que uno puede conseguir respecto a un solo tema, empieza uno a pensar, antes de esa información, hay una pregunta previa, es para qué contexto la necesito, o sea, antes de una investigación, antes de la búsqueda de información, tiene que dar una limitación previa de información, acerca del tema, es decir, si lo que necesito es en torno a didáctica, bueno, es que didáctica es un tema, que aborda unas dimensiones exageradas, si yo estoy hablando de didácticas en Latinoamérica, bueno, a ella la admití un poco, yo creo que hay unas limitaciones, primero cognitivas, que uno tiene que hacer en esa búsqueda de información previa, después de eso, sí, evidentemente, por más que uno haga eso, van a salir por lo menos 20, en una horita uno consigue 20, 30 PDFs, y uno dice, uy, puchisí que me los leo todos, entonces empieza uno ya a eso, hay dos cosas, hay dos o dos, bueno, les voy a dar mis pasos personales, básicamente yo descargo un PDF, y lo primero que hago es cambiarle el nombre, el PDF le pongo el nombre, es decir, el apellido del autor, el nombre del autor, y el año de publicación, entonces yo ya soy súper psicorrígido, con la organización de los PDFs que voy descargando, eso ya es un primer paso, y es muy chévere, porque cuando uno va a hacer la bibliografía, de los trabajos de grado, ya están organizados, entonces uno, ay, amuchastegui, 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 ah, listo, ya está hecho, fin, ese es un paso, y ese paso lo hago yo, soy súper psicorrígido, si no se dieron cuenta, mis pantallas decían, base de datos 1, base de datos 2, base de datos 3, podrán imaginarse los psicorrígidos, el segundo paso, es algo referente a lo que dijo Alejandro, y es que, listo, hay que ver quién es esa persona, cuántas, qué más publicaciones se ha hecho en torno al tema, qué tan conocido es, ha sacado libros, es un profesor normal, es un profesor catedrático, es un profesor reconocido en su universidad, entonces ahí ya toca buscar al autor, y pegarlo en Google, y eso sí le sale en la información, evidentemente, eso sí es fácil de hacer, es sencillamente coger el apellido, nombre del autor, y pegarlo, y eso sale información de la persona, entonces uno dice, uy sí, el hombre sabe del tema, y uno ya volvió a limitar más, y otra es, bueno, si es extenso leer, trajos de grado de ciento y pico de páginas, evidentemente, y trajos de tesis doctorales de 300, maestrías, lo que sea, yo hago unos saltos en las páginas, y me voy realmente a tres temas, antecedentes del trabajo de grado, o del trabajo que esté presentándose, conclusiones del trabajo, y bibliografía del mismo trabajo, ¿por qué? porque es que la bibliografía del trabajo, también me sirve para saber, qué referente se usó él, entonces ahí estoy haciendo, otra preselección de filtros, para saber, si él cita tanto al autor, pues yo para qué me voy, mejor me voy al autor primordial, a la fuente primordial, entonces ahí ya se dan cuenta, pues ya hice una cantidad de filtros, impresionantes, y eso lo hice para mi trabajo de grado, les estoy diciendo sincero, así lo hice para mi trabajo de grado, y eso es como general, no es que use ninguna herramienta, ni nada, sencillamente es, ahí en el computador, ponerme mucioso, poner apellido, nombre, fecha, y esos filtros, conclusiones, porque a veces las conclusiones dicen, las conclusiones, uno mira las conclusiones y dice, uy, pues pucha, nada que ver con el tema del título, entonces uno dice, bueno, esto ya ha descartado, sigamos, y entonces ya buscar eso. Bien, yo no soy tan psicorrijo como David, pero si hago exactamente un proceso igual, Alejandro mencionó una de las herramientas que yo utilizo, que es Mendeley, que fue un descubrimiento que tuve por allá, en el 2001, que le permite a uno, tener el disco, en el disco duro, tener un reflejo en Mendeley de los archivos, entonces Mendeley también le captura a uno automáticamente, es un software de carácter inteligente, no sé si se han dado cuenta que a veces el documento en Word, cuando usted lo va a guardar, le da unas opciones de registrar, palabras claves, un resumen, un año y no sé qué, y todos esos identificadores, generalmente las revistas indexadas, las revistas de mayor prestigio, pues le dan esos características a los PDFs, entonces Mendeley, cuando uno lo coloca en Mendeley, automáticamente le arrastra esa información, entonces él automáticamente le coloca quién es el autor, a veces le da errores en los apellidos, pero automáticamente le coloca eso, la fecha, si tiene resumen, pues el resumen, las palabras claves y el tema, entonces ese es un modo en que yo, generalmente yo no cargo ya en el disco duro, sino lo tengo ahí en Mendeley, entonces ya, además lo tengo disponible en la web, en los marcadores del celular, en los marcadores del, porque Mendeley le da la posibilidad a uno a tener un contacto en la nube, el gratuito, que es menos poderoso que el comercial, pero le da a uno la posibilidad de conectarlo, y tiene un plugin que se conecta directamente con Word, que entonces también le permite conectar la bibliografía desde el plugin, entonces eso ya le arrastra a uno algo, lo que decía Andrés, David, perdón, el autor, Esperanza Monroy, Monroy, entonces él le busca a uno Monroy, le muestra los archivos que uno tiene de Monroy, pues uno ya puede colocar la bibliografía del año y demás, automáticamente allí, entonces ese le ahorra a uno un montón de pasos, si uno funcionara como una biblioteca, pues lo haría por autor, por tema, por año, me falta una que eran las fichitas que uno consultaba aquí en la pedagógica, la ficha bibliográfica era por autor, por año, por tema, y no me acuerdo la otra, pero había cuatro, entonces uno tiene esos clasificadores allí, para ahorrar espacio, para ahorrar temas, porque si ustedes se dan cuenta, es posible que usted haya armado la carpeta trabajo de grado, bueno, las versiones, trabajo de grado, final, final uno, final dos, ahora sí la final, definitivamente la final, ya no pude, sí, 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 y esas carpetas generalmente tienen los mismos archivos, y entonces usted encuentra su disco duro, hay un software que le permite rastrear archivos duplicados, y entonces usted encuentra que tiene seis, siete veces el archivo, pero en diferentes carpetas, entonces, Mendelay le permite a usted tener una sola vez, una sola versión del archivo con todo lo demás, digamos que eso para ahorrar y organizar información, que puede ser cualquiera de las tres herramientas que nombró Alejandro, pero cómo la selecciono, que es un criterio fundamental que David da, unas estrategias muy validas, el nombre, el autor y demás, yo generalmente, pues ya entré a la cultura del siglo XX, perdón, XXI, la cultura del siglo XXI, me demoré a entrar al siglo XX, en la del siglo XXI, hay una, yo enseño diseño, entonces en diseño, en teorías del método del diseño, hay una corriente que es la japonesa, que es una corriente que se llama la compactación y la minimización, como tal, ellos tienden a tener en un solo artefacto, muchos productos, esto es radio, cámara, escáner, celular, etcétera, etcétera, listo, entonces eso es una compactación en muchas funciones, entonces yo generalmente, también es una cultura del desecho, lo usé, lo voto, lo usé, lo voto, lo usé, lo voto, entonces yo ya aprendí que en el caso de los textos, te la busqué de información, bajo un texto, leo el abstra, leo el archivo, miro la bibliografía, si el archivo me sirve, lo consigno, si no me sirve, lo desecho, pero capturo la información que me es esencial, entonces el rastreo más importante es el de autores, si el señor cita al autor permanentemente, esa es una fuente que debo consultar, y pese a que hay autores que caducan en su tiempo ahí clásicos, entonces uno no puede dejar de leer a Piaget, por ejemplo, que es fuente primaria porque después lo que hemos hecho es hablar de Piaget, o hablar de Aristóteles, o hablar de Platón, pero la fuente primaria son estos autores, entonces esas fuentes, pues a veces hay que remitirse a ellas, nadie le podrá decir a usted de qué habla Vygotsky, que Vygotsky, entonces afortunadamente Vygotsky por ejemplo es mucho más suave, y más entendible que la traductora Vygotsky, fue mucho mejor que los traductores de Piaget, pero leerse pensamiento y lenguaje es un texto que referencia a todo mundo, entonces uno va a pensamiento y lenguaje y ya adquiere muchos elementos que siguen teniendo vigencia, pero como estrategia de almacenamiento, yo utilizo esa herramienta, me permite tenerlo consultado, la consulta rápida, tener los resúmenes, hay una falencia y es que muchos archivos son muy buenos, están en la web, le sirven a uno para sus trabajos, le sirven para las investigaciones, pero no tienen esos resúmenes, entonces Méndez le da la posibilidad de que usted introduzca el resumen, que coloque el año, incluso sus textos, por ejemplo los textos que usted labora, su trabajo de grado, su trabajo de la ponencia en el evento tal, esos los puede ir referenciando allí, con el resumen y todo y queda compartido, que es otra de las virtudes que tenía una de las bases de datos que mostró ahí, ResearchGate, le permite a uno vincular sus archivos y tenerlo allí con todos los identificadores y demás, entonces esa es como mi estrategia, allí, ahí mismo el software le dice si los archivos están duplicados, si son versiones distintas, porque a veces son versiones también, por ejemplo, la ponencia se llamaba uso de herramientas virtuales, pero es la misma ponencia y más adelante se llama herramientas virtuales, si, y tiene una diapositiva, dos diapositivas más, o un documento más, entonces él automáticamente le muestra cuáles están duplicados, cuáles podrían ser copias del mismo autor, entonces él le permite a uno purificar la información del disco duro, bueno de la nube en este caso. Gracias. ¿Otra pregunta? Sobre buscar información. Hace mucho tiempo vi a un chico sordo que buscaba información, pero cuando lo hacía buscaba era imágenes, entonces mi pregunta es como hacia los dos, hacia los profes y hacia los chicos sordos también, cómo es esa búsqueda de información con las imágenes y si ellos tienen digamos alguna estrategia en cuanto a buscar imágenes y conocen alguna herramienta o alguna por ejemplo así como la base de datos, la cual brinde como imágenes, no sé, como pertinentes, no tan sueltas como lo hace Google, que suelta muchísimas que nos pudieran brindar. Cuando haces pregunta por la búsqueda de imágenes, te refieres específicamente a qué tipo de búsquedas de imágenes, por ejemplo porque si yo quiero organizar una serie de figuras en unas diapositivas, yo utilizo unas herramientas, pero si busco imágenes para mentefactos o algunas cosas así, hay otras herramientas, entonces no sé a qué tipo de imágenes te refieres. Por ejemplo, es que eso es la pregunta, es como mi pregunta, que me da un señor es maravilloso, yo vi que eso es, la persona sorda o buscaba imágenes, pero entonces la buscaba y ponía nomás el tema de la palabra e imágenes, entonces quisiera saber si ustedes tienen alguna estrategia que nos pudieran brindar para buscar imágenes como o no se o no, que sean buenas, que sean buenas, ¿verdad? Si ustedes tienen que ver, si ustedes no buscan la información, pero la de la imagen, si. Sí. Por ejemplo, en mi caso, en relación con lo que estaban comentando, no conozco ninguna plataforma, además que buscar imágenes tampoco me sirve mucho como para el aprendizaje. En relación con las tesis es más fácil, por ejemplo, en las tesis es mucho más demorado buscar como todo es documento, hojas por hojas que aparecen, entonces por ejemplo es más sencillo guardarlas en carpetas. Es más rápido usar el computador y no, digamos, las tesis buscarlas que ya están en físico, entonces uno en físico va hasta que busque, encuentra la información, se pone a leerlas, es más fácil, eso le toma uno mucho más tiempo, es más sencillo, por ejemplo, hacer la selección por internet, es más fácil, por ejemplo, uno descarga la información y ya la tiene guardada, cuando uno tiene las tesis en físico es mucho más demorado. Bueno, en cuanto a la busca y en torno a imágenes, bueno es que son los criterios de selección, buscar información pertinente en torno a una imagen, bueno digamos que ahorita, no sé si conocen, hay una red social o una aplicación que se llama Pinterest, Pinterest, no sé si la conocen, Pinterest tiene incluido en su selección de imagen, cuando uno pone, arrastra el mouse sobre la imagen, esa es una, esa me gusta mucho, esa la recomiendo mucho, 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 como estudiante y como futuros docentes, ¿por qué? Porque es que CC Search, CC es de Creative Commons, me permite usar imágenes de políticas Creative Commons, entonces puedo modificarlas, puedo usarlas para publicidad, las puedo manipular y sé que no estoy entrando en problemas legales, porque cuando uno hace un trabajo de grabación es un problema, que si uno no referencia bien la imagen que uno toma, si uno no la produce, ahí no está implicando un plagio, entonces digamos que en Creative Commons, si uno está buscando imágenes así, es muy sencilla como un niño jugando, si uno toma esa imagen de internet, pero uno no hace la referencia correcta y pertinente según las normas que esté manejando, pues eso es incluir plagio, entonces CC Search me permite seleccionar, ahí no sé si se alcanza mucho, hay dos pestañas, una dice Use for Commercial Purpose, que es para usos comerciales, cuando uno quiere hacer propagandas, y la otra que es modificar, adaptar y construir de acuerdo a esa imagen, entonces ahí lo que tenemos abajo son sencillamente como los sitios donde él va a buscar las imágenes, entonces digamos que un criterio de selección puede ser, necesito imágenes, Creative Commons, porque voy a hacer una revista para mis niños del colegio, o yo tengo que presentar un trabajo, pero no puedo pagarle a un fotógrafo profesional por paisajes, entonces voy a buscar paisajes, CC Search, que hay gente que los coloca gratis, entonces digamos que ahí vendría un criterio, que es por lo menos lo que es el uso libre, y los derechos. Otro criterio sería el de Pinterest, que me gusta mucho porque es sencillamente cuando uno está buscando una imagen en Pinterest, la que sea, cuando uno coloca el mouse, Pinterest automáticamente abajo, empieza a buscarle búsquedas relacionadas en torno a la imagen, él tiene ahí algo con inteligencia artificial puesta, y es que él busca los efectos de la imagen, entonces digamos cuando uno conoce a un artista, uno coloca la imagen del artista en Pinterest, y probablemente a través de la selección del cuadro, de la parte que uno seleccione la imagen en Pinterest, le va a aparecer otro referente artístico del mismo autor, entonces ahí tienes un criterio, por lo menos cuando uno desconoce el autor de la obra. Y Social Mentions, Social Mentions es de cuidado, la recomiendo pero es de cuidado, porque Social Mentions sí hace una búsqueda de imágenes, pero él tiene un metamotor de búsqueda, él no solo busca en Google, él busca en Doc and Face y en otros motores de búsqueda que no son tan conocidos, como es MetaCrowler y como es Yahoo. Entonces él usa el metamotor de búsqueda y él busca de todo, él busca blogs, bookmarks, siguen siendo los marcadores, imágenes y videos, entonces claro, ahí toca tener mucho cuidado, porque uno puede encontrar una imagen muy bonita que uno va a hacer, pero si no está bien referenciada, hay problemas de plagio, pero digamos que para referentes visuales como tal, que no necesiten mucha rigurosidad académica, es perfecta. Ya, no sé si te respondí la duda. Yo entiendo la pregunta por otra vía, por eso preguntaba cuál de los dos criterios, porque este es un criterio en términos de buscar imágenes, imágenes, que son herramientas útiles, yo utilizo dos sitios, fotosearch, que es .es, que trae tanto comercial como gratuitas fotografías para poder utilizar, vienen en diferentes formatos, de diferentes tamaños, entonces digamos que eso es para imágenes, pero yo entiendo la pregunta más en términos académicos. Entonces en términos académicos, lo que pasa es que si bien es cierto no hay una gran cantidad de información, información todavía gráfica que nos permita almacenar contenidos, grandes contenidos de información, si hay un movimiento muy fuerte alrededor del tema, por ejemplo con infografías. De las infografías se han convertido como un elemento fundamental para la divulgación de conocimiento de orden académico, porque se ha utilizado ahora, reemplazando mucho el póster, en función de condensar grandes cantidades de información en una imagen con un texto en materiales de 70%, un pliego de papel, entonces uno encuentra en internet muchos sitios que tienen infografías y que son sitios para hacer infografías que entonces como reposición dejan la infografía para todo el mundo. Entonces yo suelo utilizar dos sitios para el desarrollo de infografías y donde encuentro infografías que son Easyly o Easy.ly y Genial.ly. Son dos sitios para hacer infografías en donde usted encuentra infografías de orden académico. Entonces hay otros, ahorita incluso Prezi compró uno que ahorita con el Prezi Next que está andando, que si es comercial, hay una posibilidad de hacer infografías en infogram.arm, Aere, perdón, no Aere, sino Aere. Entonces ahí hay un sitio en donde pueden hacer trabajos. Pero digamos que en términos gráficos, Prezi es un lugar donde encuentras información de orden gráfico, contenido de almacenamiento y contenido académico, porque la gran mayoría de gente a base ahora sus presentaciones de trabajo de grado, de sustentaciones comerciales, en Prezi. Entonces allá vamos a encontrar mucha gran cantidad de información, mucha gran, qué parado, qué redundante, ¿cierto? Sí. Demasiada información sobre trabajos de grado de divulgación, sí. O sea, mucha gran cantidad de información. Pero yo utilizo infografías, infografías, infografías que nos pueden perder. Hay otro sitio que yo también utilizo para el tema de lo gráfico, que le permite producir contenidos y también encontrar contenidos muy importantes, sobre todo didácticos. Desafortunadamente es comercial, pero le da 7 días gratuitos, que es Gloucester. Gloucester, que es un lugar donde usted puede combinar contenidos de orden gráfico, audiovisual, escritos, ¿sí? Y le permite generar… Bueno, ¿qué es un Gloucester? Es un muro. Un muro como la carterera del salón del colegio. ¿Listo? Entonces usted ahí hace esa carterera y ahí encuentra contenidos, que desarrollan muchos profesores a nivel mundial para explicar contenidos de matemáticas, de español, de ciencias sociales, de tecnología, de informática, de ciencias. Entonces ahí encuentra esos sitios gráficos de información contenida en términos gráficos que uno podría ya entrar a discutir, como decía Andrés, ¿quién lo produce? ¿Sí? ¿Quién lo produce? Uno confiaría en la producción de un maestro, por ejemplo. ¿Sí? Cuando desarrolla contenidos como una infografía o como un Gloucester, como un muro de estos para poderlo tener. Hay otro sitio también que contiene información de orden gráfico, está almacenada que es… Andrés se llamaba Blend Space. Blend Space. Ahora la encontramos como Test Blend Space. Es un sitio para producir también contenidos… Y he encontrado contenidos académicos muy buenos, muy buenos ahí. Vienen en inglés, pero es muy intuitivo incluso para hacerlos como para usarlos. ¿Qué tienen de ventaja estos sitios? Que le dan la posibilidad de imprimirlos como PDF o como imagen. Entonces usted lo encuentra y le sirvió, lo imprime como PDF y le queda como un contenido de PDF. Entonces yo utilizo esos, además de los que ya contó ahí para la búsqueda de imágenes, con otros fines, para ilustrar, para mejorar sus presentaciones, todo eso. Pero como contenido académico estos sitios. ¿Listo? Entonces, pues a partir de toda esta información que hemos recogido en las diferentes plataformas para buscar información, me gustaría que nos contara, pues primero, Jonathan, por favor, sobre cómo lo organizas. O sea, me contabas una forma de organizar la información en tu computador. Una, de lo que has leído y otra, de lo que has escuchado en clase. Entonces, por favor, nos cuentas. Bueno, un pequeño paréntesis ante la información que decía el profe, qué pena, es que sí me parece importante porque les puede ayudar a los chicos, a las personas sordas. Entonces, en YouTube o en Google está una parte de Educatina. Educatina es una página argentina en la que desboza muchos temas, tanto disciplinarios en la parte de estudiantil, como también de orden universitario. Entonces, antropología, sociología, derecho, educación, todo. Y lo mandan en videos y todos los videos, su gran mayoría, la verdad, tienen la opción de subtítulos en YouTube. Entonces, eso le pueden ayudar a ustedes también para eso. Con base a la pregunta, ¿cómo hago yo a la hora de leer? Yo tengo una particularidad de que a la hora de leer, pues, como no está en accesibilidad el documento, simplemente me toca desde el principio hasta el final. Siempre me toca, sean 27, 28, sin fin de páginas, me toca siempre llegar hasta el final. En ese momento, lo que yo hago es como un estilo, no sé, de aprendizaje, en mi caso. Me pongo los audífonos, pongo siempre música, y en ese orden me resguardo. Es como si fuera de hacer la música un componente de concentración. Y de ahí hago esa lectura. Lo hago con el lector de pantalla, Joe's, siempre como tratando de mirar si hay palabras claves que me emitan a una cita. Así también, digamos, para la parte de tomar esos apuntes de esas lecturas, tengo dos momentos. Uno en un documento Word, como si fuera una sábana, ordenados de uno a cualquier punto que se extienda, de 24 o más, que se definan el texto como tal. Entonces, va, 1.1 habla de educación, 1.1 habla de didáctica, 2.0 habla ya de la parte de autores, 3.2, o sea, siempre trato de organizar de esa manera, de orden de uno a, además, la información. Así también, en Excel, para las personas que hacen infogramas, que hacen todo eso, pues obviamente yo no puedo hacerlo por su componente muy gráfico, muy visual, pero trato de recoger esa información en una presentación Excel. Esa presentación Excel es organizar dentro de los diferentes cuadros las ideas principales y tratar de aliar con los guiones y conectar, o las I's o las L's, para poder tratar de articular como un mentefacto o un mapa conceptual. Esa generalmente es mi estrategia de leer y también producir un esquema que me ayude. Bueno, Jonathan, teniendo en cuenta toda esta organización de la información, digamos, al momento de una exposición o de un examen, ¿tú cómo te preparas? Digámoslo, las exposiciones teniendo en cuenta, pues, digámoslo así, ¿lo haces en compañía de tus grupos o lo haces solo? Creo que nos cuentes un poco sobre cómo preparas tú las exposiciones. Bueno, hay algo en particular para hacer una exposición. Para yo preparar una exposición, la parte de PowerPoint es algo complicado porque con el Jaws, o sea, Word tiene algunas accededades con el lector de pantalla Jaws, igual Excel, pero PowerPoint sí es un poco rígido con esa parte visual, a la hora de decorar. Cuando ustedes ponen una imagen de fondo y el texto un poco más sobresalteado, yo no puedo hacerlo en ese sentido. Entonces, lo que yo hago es realmente con un apoyo humano hacer el bosquejo, digamos, diapositiva 1, tal tema, tal título, tal subtítulo y realmente pido el favor de que me ayuden con una imagen referente a ese tema. No trato de llenar todo el subtítulo de información, sino que de una frase que me ayude a guiarme toda la exposición de ese tema. En el momento de presentarla, simplemente utilizo, bueno, me apoyo en el público o generalmente también me lo aprendo. Entonces, yo siempre me aprendo el título y la parte de que los, bueno, de las personas del público que estén ahí, pues me ayudan con la parte de la frase y así yo recuerdo y me desligo y argumento ahí desde mi tema o fundamento. Bueno, ahora también me gustaría preguntarles a los profesores de tecnología, como también, pues ya nos contaron sobre cómo ellos hacían esa búsqueda de organizadores gráficos. Ahora, ¿qué herramientas o qué plataformas o qué aplicaciones también me han contado que usan para hacer esa organización gráfica? Ya sea para el estudio propio o para la presentación de esas exposiciones. Es difícil, es mi problema. Sí, bueno, yo, ¿qué utilizo para hacer presentaciones? Básicamente la pregunta. ¿Cómo? No, los organizadores gráficos. Si es que yo, pues digamos, precisamente en términos de las presentaciones, yo, los organizadores gráficos, bueno, yo generalmente suelo dejar en mis presentaciones como organizadores gráficos los títulos. Entonces, es el elemento mnemotécnico que empleo. Y dejo disponible la información conceptual, los conceptos, bueno, más que los conceptos, las definiciones, para que el público la lea, pero yo generalmente ya con solo ver el organizador puedo saber de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar. Yo suelo utilizar como organizador gráfico muy útil, pues una herramienta que es comercial, aunque si usted tiene la posibilidad de entrar por la web, ya lo puede trabajar y tiene un app también que es un, es una herramienta para elaborar mapas de relaciones, más que mapas conceptuales, mapas de relaciones, que se llama MinManager. Entonces, MinManager le da la posibilidad de generar unas presentaciones que usted puede convertir posteriormente a un formato SWF o Flash o HTML5, que es lo que corren las plataformas web hoy en día. Entonces, en esas dos, o Flash, o HTML5. Entonces, usted elabora el mapa, el mapa queda condensado, queda como unas unidades muy pequeñas y se va desplegando en la medida en que lo va abriendo, lo cual le permite también tener una organización en el modo de presentar la información. Esa herramienta es comercial, si la va a tener el computador, pero es gratuita si la tiene en la web. ¿Sí? Que si la tiene en la web, usted se registra, sencillamente inscribe. Ah, bueno, hay una recomendación clave. Inscripciones, generalmente en estos sitios, háganla con la dirección electrónica, en este momento de la pedagógica, cuando sean maestros de su universidad, en términos, o de colegio donde trabaje, en términos pedagógicos, porque generalmente los autores de esta web 2.0 tiende a darle más espacio y más almacenamiento y más posibilidades a las direcciones educativas, porque entienden que tiene una función educativa la producción de conocimiento. Entonces, le dan más espacio. Por ejemplo, Prezi tenía eso al principio. Si usted se inscribía con la dirección electrónica de .edu, ya automáticamente le daba más herramientas porque entendía que era para producir contenidos académicos. Entonces, ese es básicamente el elemento. Ya, pues otras herramientas, Cmap Tools, que es para hacer mapas conceptuales, hay varios, en el Google Web Store o en el Play Store de Android, usted va a encontrar muchas herramientas para elaborar presentaciones, mapas conceptuales, mapas de relaciones, mentefactos, mapas mentales, etcétera, etcétera. Bueno, sí, sí es difícil. Digamos que ahí toca hacer como un paralelo y es que ya uno como profesor de tecnología, uno entico entra y uno maneja ya muchas herramientas, entonces, toca como, pues me voy a poner desde el perfil de estudiante, de estudiante todavía. Perfil de estudiante, digamos que, pues mis criterios de estudio son todavía muy tradicionales, que es el cuaderno, los apuntes. Lo único que yo uso mucho es, cuando so, cuando, bueno, es que mis materias también todas son de números, entonces, nada que hacer, ahí toca sentarse a hacer es, matemática y matemática y matemática, y pues lo que uno hace son herramientas en torno a matemáticas. Entonces, ahí, bueno, yo traje todo ahí un poquito para mostrarles que no es tan fácil, porque dependiendo del perfil, cambia mucho. Yo uso dos herramientas en torno a matemáticas, y alguna vez tienen que usarlas, y es una definitivamente, es la página web llamada Wolfram Alpha, que pues definitivamente es la mejor herramienta para todo el que se quiera dedicar a matemáticas, o tenga que sacar cosas de matemáticas, porque grafica, deriva, integra, entonces, para cualquier papá que tenga un hijo que no sepa cómo hacer la tarea de matemáticas, allá, no, no, de Wolfram no tengo la imagen, pero no te preocupes, eso te digo que lo vamos a pasar todo de una vez, no se preocupen. Y otra, es, que sí les recomiendo, busca ahí, porfa, GeoGebra. Eso como está en orden de adversario, G, FG, GeoGebra, esa. GeoGebra es divino, GeoGebra es gratuito, tiene aplicación para Android, y pues, le sirve para todo, eso es desde matemática básica, sacar una gráfica simple, hasta esto. Y uno usa eso, análisis estadístico, eso no tiene que mostrar un valor de una población en torno a algún tema, algún fenómeno, ya. Eso se llama GeoGebra. GeoGebra. Es gratis. Se usa desde lo más complejo a lo más básico. Pon la siguiente. O sea, miren, en serio que, sigue siendo la misma aplicación, desde lo más complejo a lo más básico. O sea, hagamos un arbolito a punta del análisis en plano cartesiano y unas líneas. Y eso es la misma GeoGebra. Lo usé como estudiante para una clase y lo usé como profesor en el pedagógico. Entonces, por eso la recomiendo y la tengo experiencia. Ya si nos ponemos a hablar en torno a herramientas, pues, audiovisuales y mnemotécnicas, y mnemotécnicas, ay, pucha, yo no juro. Ahí podemos, si quieres, empecemos a pasar, y voy hablando de la que sale. Eso, empecemos, así, empecemos desde, sí, desde ahí. El profesor mostró unas de infografías. Yo recomiendo esta. Me gusta mucho. Es infograma. El único efecto es que está en inglés. Tiene mucha, mucha cosa. La versión gratuita, le permite a uno hacer solo tres infogramas, pero como uno es astuto, pues, uno hace un infograma, lo saca, elimina, pero a base del mismo infograma, crea al otro. Entonces, esa es una estrategia. ¿Qué permite hacer el infograma? Este infograma, pues, que le permite a uno pegar la imagen que hizo en GeoGebra, de su análisis estadístico. Pasa a la siguiente, porfis. Añadir, pues, unos efectos visuales muy bonitos. Añadir mapas de Google Maps. O sea, si uno quiere hacer análisis cartográficos, ya. Y por último, le permite agregar videos de YouTube o de Vimeo. Entonces, esta es muy chévere para presentar trabajos o cosas virtuales en exposiciones. pues, como diría mi mamá de caché, queda esa vaina. Sigamos. A ver qué más hay por ahí. Miren, ahí es lo que les decía. Se pueden añadir hasta videos. Sigamos. Joe Mac, para hacer revistas digitales. Cuando estén, eso hay que aprenderlo a usar, porque cuando no es docente, si en un colegio, si no, no tiene las herramientas que hay que pagar, es una herramienta gratuita que sirve. Entonces, la recomiendo mucho. Sigamos. Eso, para no demorarnos. Sigamos con Joe Mac, eso es para revistas no más. Esa no. Sigamos, que esa es al final. Dejemos esa al final. Sigamos, ahí es mi perfil. Sigamos, sigamos. Esta me gusta mucho. Si algún día tienen que hacer un video corto, para una presentación, y les mamá gallo Windows Movie Maker, porque siempre mamá gallo. Entonces, les recomiendo Magistro, porque es gratis, y permite hacer unos efectos simples. El único efecto que tiene, es que el video tiene que durar, menos de 15 minutos, para la versión gratuita. Entonces, para un corto, para una entrevista, pequeña para hacerla, es perfecto. Y tiene app. Y tiene app. Y tiene app. Y tiene app. Sí, internet. Entonces, pues tiene esa ventajita. ¿Pero descargarme el celular? No, no, no. Desde la misma web, o es del celular. Algunas de las dos. Y bueno, sigamos. Magistro también, para lo que es herramienta, ya más algo audiovisual. ¿Se puede editar? Se puede editar. No estoy seguro, si se pueden poner subtítulos. Tendría que revisarlo. Pero creo que es posible, si colocamos los subtítulos como imagen. Hay una posibilidad, hay una posibilidad como Magistro, que te permite editar rápidamente el video, pero el video también lo puedes subir, convertir en un elemento que lo puedas subir a YouTube, y tú automáticamente te haces la traducción. O la posibilidad que acaba de decir, que es que tú ya introduzcas de una vez, en subtítulos, la manera de imagen, que lo puedan leer y le llenar bien, que aparece el video. Alejandro, gracias. Magistro también te invita a dos videos, por ejemplo, un video especial, a un gran año, a un video de lengua de escena, o en el 2 de cuadro, o por... Si toca estar cortando y pegando, es una desventaja para Magistro. No es paralelo. No es paralelo, que es desafortunado, pero para hacer una aplicación rápida, para hacer un video rápito, perfecto. ¿Sigamos? No, sigamos. Bueno, esta me gusta, esta es una cosa muy sencilla, se llama Mental Page, no la uso yo, la usa mi hermana. Mental Page es un diario virtual, o sea, lo pueden usar como diario personal, de querido diario, hoy me sentí muy deprimido, entonces no quiero hacer nada. Como Bitácora del Capitán, hoy los muchachos de especial, como que no me pusieron mucho cuidado, entonces estilo de cosas. Mental Page es muy chévere, porque cuando uno está haciendo trabajos, o proyectos en grupo, le permite uno tener retos semanales, y prioridades, y como siempre está puesto en el calendario, al lado, siempre le está dando unos avisos de, hey, se acerca la fecha límite para la entrega de tal, entonces cuando uno es un poquito... Sí, digamos que es una estrategia un poquito de autorregulación, de tiempo, sobre todo porque a veces, pues pasa mucho, que uno no regula bien el tiempo y las cosas, y esta pues sincroniza muchas cosas, sincroniza lo que uno le ponga, tiene algo muy chévere, es que no puede agregar hasta frases motivadoras, no es en serio, es... ánimo tú pues, vamos, sí vamos a sacar ese trabajo de grado, ese estilo de cosas. Bueno, sigamos a ver que otra cosa hay traje, bueno, ahí lo que les decía, pueden agregar hojas, objetivos, comparativas, ¿sí ven? Entonces, realmente sirve mucho para lo que es un trabajo en grupo, un proyecto a largo, mediano plazo, que uno tiene que estar viendo las metas, si las está cumpliendo o no. O sea, para un trabajo de grado es perfecto, realmente, sobre todo porque tiene un calendario que le está diciendo a uno, hay que entregar tal día, al asesor tal cosa. Entonces, me recomiendo mucho. mi favorita para hacer mapas mentales es esa, Mind Mind, es gratuita, solo puedes hacer tres mapas conceptuales, pero evidentemente uno hace el mapa conceptual, pantallas y ya vuelve a hacer otro encima. Pues porque hay que aprovechar la gratuidad, pero si tienes la oportunidad de pagar, pues pagas, no hay problema. se pueden anexar, pues uno puede buscar fotos o imágenes y agregarlas, y subirlas, y pegarlas, tiene efectos visuales muy, muy bonitos. Si quieres, salte un momento y busca una imagen que dice sensores caseros. Bien abajo, bien, bien, bien abajo. Sensores caseros. Eso es una cosa muy sencilla que tuve que hacer para explicarle a los chicos del pedagógico, que los sensores están en todo lado en la casa, y que existen en todo lado. Y esa le hice con Mind Maestro. Pues busqué imágenes, Creative Commons, porque soy súper obsesionado con eso del plagio, entonces, entonces todas las imágenes son Creative Commons, y lo que hice fue colocar pues algo muy sencillo, y eso fue hecho en la aplicación que acaban de ver. Es muy bonita y muy sencilla de usar. Es así, tal y como está ahí. Ya creo que sería, ahí creo que ya las mostré todas, creo, miramos de nuevo. Ahí estoy intentando hacer un barrio de todo lo que puedan, de todo lo que hay. Pues ya el profesor nombró Simaptools, que evidentemente es clásica, y sigue siendo muy buena. Mental Pesh, que fue la que ya acabamos de mostrar, y la última que, antes de que, ya que estamos viendo todas las herramientas, pues salgamos de una vez todas, la última, la que dice Playlist. Playfic. Playfic se las recomiendo, ya no tanto como, como estudiante, sino como docente, si quieren fomentar lectura con sus estudiantes. Esta la uso, es como promotor de lectura ya, no como estudiante de la pedagoga, sino como promotor de lectura, que soy para fundar lectura. Playfic le permite a uno hacer juegos de rol, en las que uno le dice, tal como dice, bienvenido a tal, si quiere seguir, escribe go north, north o n, entonces uno escribe n, entonces el estudiante o la persona escribe n, y sigue su aventura, entonces le permite tener múltiples finales, a la historia que uno cree. Es una forma de acercarse, pues ahora hago la puya, como profesor de tecnología, es una forma para acercarse, a la programación, de una manera muy intuitiva, porque todo está acá, o sea, es donde uno crea la historia, y dice, bueno, y si en tal lago le digo al estudiante, que haga tal cosa o tal otra. La única es venta, pues que está en inglés para nosotros, pero nosotros podemos poner el texto en español, para las personas, pero, súper recomendada, me gusta mucho, y es fácil de usar, esa ya se sale un poquito más como estudiante, sino como más el rol de docente, pero la puedes usar también, para futuro, estoy seguro que le sirve, y es totalmente gratuita. Bueno, hay una herramienta llamada EducaPlay, tiene como 15 formas de realizar actividades, tiene mapas, tiene rellenar huecos, tiene dictado, bueno, en fin, recomendadísima EducaPlay. Y hay otra que se llama Cahoot, que tiene dos perfiles, hay una que me permite crear la encuesta, con las cuatro respuestas posibles, identifico la respuesta, y hay otra que es la aplicación que descarga mi celular, en mi celular, ingreso a Cahoot, el profesor tiene en la pantalla la actividad, y sale un código, los estudiantes acceden con ese código, y acceden directamente a la actividad, y es una especie de quien quiere ser millonario, sale la pregunta, y los estudiantes desde su celular, dan la respuesta. Al final de la actividad, esta aplicación permite descargar un documento en Excel, donde salen tiempos de respuestas, respuestas positivas, respuestas negativas, respuestas no respondidas, y me da como una especie de calificación, entonces recomendaría bastante de esas dos aplicaciones. Gracias. Gracias. Ahora vamos a ver cómo fue el profesor. Bueno, el profesor nos hablaba de marcadores, programadores publicados en el final. Entonces nos buscan, entonces no sé si tengamos otra que una otra pregunta, sobre organizadores. ¿Qué grabamos? Una otra pregunta es cómo me llama mucho la atención, toda la cantidad de herramientas que utilizan virtualmente, porque uno está acostumbrado con los celulas tradicionales, sin Macburs, ahorita al inicio que dijeron, y al net, pero cuando uno estaba comentando con mi compañero, y decíamos, cuando dijo mucho, CC Share, y uno decía, buscar imágenes que estén libres, y que sean gratuitas para poderlas usar. Entonces, yo le comentaba a mi compañero, y decíamos, nosotros en la creación de nuestra página web, es muy complicado agarrar una imagen de Google, porque siempre nos han dicho la señora, tiene que referenciarla, tiene que mirar de dónde viene, es tan importante como referenciar estas cosas, que ir a encontrar una aplicación, que me permita agarrarlas gratuitamente, pues me favorece mucho en el aporte que estoy haciendo. Y pues, digamos que son herramientas que de verdad nos enriquece totalmente, como en este proceso, y que yo creo que más de uno aquí va a empezar a poner a prueba, nada más este último de MetalP, que fue como herramienta tan buena para poderse autorregular en el trabajo de grado. Entonces, pues no, me parece bastante significativo, todas estas herramientas que están utilizando, y que son nuevas, yo creo que para más de menos. Wix, por ejemplo, para crear página web, es interesante, me permite incrustar objetos, me permite incrustar actividades, me permite modificar las necesidades, muchísimas cosas, yo creo que esa es muy conocida, pero pocos hacemos un uso de esta herramienta. Entonces, el argumento se llama Wix, lo veo, y el Wix. Sí, de hecho, nosotras en el grupo, estamos trabajando desde Wix, y así es un proceso como fácil, de que es la página, de que yo monto, llevo las imágenes, que se llaman del nuevo, uno a partir de Wix, va empezando a conocer otras aplicaciones, que nos permiten agregar imágenes, información, uno va conociendo como, el listado de lo que puede agregar, puede agregar el video en, de, 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 de YouTube, o por YouTube, puede agregarlo de diferentes opciones, así, una herramienta muy buena, que hemos utilizado, digamos, en nosotros, en la creación de la página. Luis, Luis también te convierte la página web en app, en un sitio para móviles. Ah, ok. No en app, sino en sitio para móviles. Bueno, toca dictarla, en ambos lados, en el estado superior, ahí está en el editor de escritório, 12 personas app, de Google Earth para versión celular. Yo, yo quería mostrarles ese, es que me parece fundamental, yo generalmente enseño un curso sobre uso de herramientas digitales, uso, uso de herramientas virtuales, y una de las cosas que enseño es esta. Entonces, este es el navegador, ustedes ven en Google, que aquí le aparece un lugar que, usted ingresa a su cuenta de correo, y ahí le da, y ahí se, eso convierte su navegador, en su navegador, ¿listo? Generalmente usted lo tiene en su casa. Yo, entonces quiero, estoy, no sé, estoy en otro país, en otra ciudad, o en otro lugar, distinto a mi caso, mi oficina, entonces yo registro el dato acá, generalmente le piden a uno que encripte, esto que es un modo de protección, yo les muestro, no les muestro mi clave, pero les muestro cómo se hace, claro, y él me va a decir, ahora, ahí mientras lo encripto, él me va a hacer una, un enlace de mi navegador, en este portátil, en este portátil, yo lo puedo eliminar después, ahorita lo, les muestro, entonces, voy a configurar la sincronización, y ya, listo, ahí me dice, sincroniza, ¿qué quiere sincronizar? aplicaciones, autocompletar, favoritos, extensiones, contraseñas, todo lo que yo quiero, entonces, que sí, y ya, si ustedes notan aquí, ya empezó, a aparecer mis marcadores, todos mis marcadores, entonces, yo tengo unos marcadores acá, sí, de información, tengo otros marcadores acá, y todos los marcadores van, también a conectarse, en el navegador del celular, si yo coloco un favorito, en mi celular, automáticamente, me queda registrado, en el navegador, listo, yo quiero mostrarles, algunas herramientas, que se vinculan, como extensión, Grammarly, es un, es una aplicación, una extensión, un tipo de extensión, que tiene el navegador, para hacer dos cosas, ayudarle a escribir, a usted en inglés, correctamente, y le da, formación, sobre el tema del, de, cómo se escribe, cómo se usa el sujeto, cómo se, y también está vinculado, al celular, entonces, es una herramienta, para eso, entonces, para hacer, abstractas, para, toda esta preocupación, de las, de las traducciones, y demás, y ahí ya está terminando, de registrar mi navegador, usted sabe, que este es mi navegador, porque aparece, esto, si, claro, eso solamente, lo tengo yo, y todos los dichos de billos, no más, pero, usted ya sabe, que ese es su navegador, listo, entonces, tengo los marcadores, tengo las herramientas, entonces, aquí, a partir de estas herramientas, yo tengo una categoría, por ejemplo, buscadores, en el caso, buscadores, bibliotecas, herramientas para plagio, herramientas, normas de revistas, para publicación, y en herramientas para plagio, tienen unas, por ejemplo, yo utilizo mucho, Duplichecker, Plagiaritz, yo la tengo ahí, pero ya la muestro, todas las herramientas para plagio, funcionan de una manera sencilla, y es que usted introduce el texto, y él hace la búsqueda, en todos los motores de búsqueda, y le muestra el porcentaje de plagio, que puede tener el texto, si, no es para hacer plagio, entonces, usted introduce aquí, en esta ventana, por ejemplo, el texto, le da a buscar, y él hace una búsqueda rápida, o una búsqueda exhaustiva, o profunda, en el caso de la búsqueda profunda, él le va a mostrar, va a buscar todo, y le muestra, mire, esta parte que usted escribe, se parece en un 90%, a esto que aparece en el blog tal, que a usted no referenció, o, esto que usted está escribiendo, que es creación suya, tiene un cierto parecido a, este texto que aparece en otro lado, entonces usted puede revisar, y a ese se encuentra uno, que lo están esplagiando a uno, sí, que lo están esplagiando a uno, entonces, esa es una herramienta útil, para ese tema del plagio, bueno, me pidió aquí, ya identificarme en Grammarly, no lo voy a utilizar, le queda vinculado a todas las herramientas, una herramienta que también utilizo mucho, este es el modo de organización, que le decía la profe Esperanza, es una de las que la utilizamos, en TICs, por ejemplo, en infografías, miren todas las herramientas que hay para hacer infografías, todas, de la cual yo utilizo Genially, David mencionó Infogram, que también está allí en las herramientas, para herramientas para la creación de realidad virtual aumentada, para líneas de tiempo, para podcast, para videos, etcétera, etcétera, que es un podcast, es un contenido de información auditiva, una especie de noticia, algo así como el Twitter, pero en voz, sí, eso es lo que se dedica al tema de noticias, sí, la radio haces, vamos a buscar la emisora, y vamos a buscar los podcast de la emisora, entonces vamos a buscar lo que dijo para que el radio, como en el podcast de la página web, entonces escuchando lo que ya hace, lo que ya cambió, ya que al podcast hay, entonces bueno, hay páginas web para hacer los podcast, entonces cuando la son entrevistas, con una persona, con una persona, con una persona, y la tiene en línea, registrarla y buscarla, aquí me vinculó, es que aquí cometí un error, porque me vinculó, lo que tenía este computador, sí, sí, quedó vinculado, sí, quedó la herramienta vinculada, con lo que tenían acá, dime, Jonathan, tiene una pregunta, creo que la misma pregunta, es que yo, no sé, no sé, no sé, no sé, qué tan accesible es esta, esta herramienta, está dispuesta en el navegador, yo entiendo que tienes una herramienta que te permite hacer lectura en términos del navegador que te identifica los lugares, los aspectos y te hará lectura, la dificultad sigue siendo la misma que tú mencionabas ahorita y es que, por ejemplo, en el tema de la búsqueda te va a decir, te va a decir cuánta información tienes por cada link, solo hasta el final de que te haga la exploración, pero tiene la accesibilidad, porque está en el navegador, entonces como navegador te lo va a leer, como si estuvieras leyendo un texto directamente desde allí, entonces tendría toda la accesibilidad, no sé si eso te ayuda o te aclara un poco la pregunta. Sí, digamos, sería más como para, sí, los dos, esa parte de diseño, sí, esa parte de gratis, de la cultura y así, todo, ¿cómo implementarían esto en la parte, no tienen una inclusión, no, portámonos de eso, ya tenemos como para las personas, uno, si, de pronto, las personas con capacidad de estar, ¿cómo no podrían comenzar los diferentes aprendizajes? Bien, esa es una muy buena pregunta, yo estaba pensando ahorita y le estaba diciendo a David justamente eso, o sea, muy difícil pensar, yo no me he metido mucho en el tema de la, de la información de orden visual para personas con, en situación de discapacidad visual adquirida o congénita, no he trabajado mucho en el campo, he trabajado más con el tema de personas con, limitación auditiva y ahí he pensado algunas cosas, pero para el tema lo visual específicamente no, ahorita estábamos justamente con la directora de la sala de tecnología de la universidad, pensando en hacer herramientas de orden 3D, con las impresoras 3D, pero no lo he explorado realmente, yo no tengo una respuesta para ello, quiero mostrarles, bueno, no sé si con eso, porque no tengo, me gustaría hacerlo, debería hacerlo, debería ser una obligatoriedad hacerlo, como productores de tecnología, y eso para asegurar todo el tema de la accesibilidad y el tema de la equidad y de posibilitar la implicación de las personas con limitación visual congénita o adquirida en estos campos. Quería mostrarles Mendeley, pero no, bueno, no me acuerdo ahorita la clave, Mendeley, Mendeley, esta es el plugin que les decía, entonces, cuando me acuerde la clave, yo podría tener acceso a todos mis documentos que están allí, cómo están almacenados, cómo están organizados, cómo los podemos buscar y todo, y desde ahí, y tiene un plugin que va directamente a Word. Ahora, usted se preguntará, ¿qué hace después de que tiene todo esto y se quiere ir del café internet o de la universidad o de este computador? Yo sencillamente me vuelvo aquí a configuración y le digo desconectar la cuenta, y aquí me pregunta que si quiero borrar el historial y todo eso, y le digo que sí y salir. Y él me borra mi historial, lo que yo vinculé. Si no, después volvemos a compartir. Listo. Y ya, ahí queda una forma segura de utilizar el navegador permanentemente. Listo. Entonces, esa parte, el uso de la cerramiento. Y me parece muy importante, pues el asunto, de las diferentes formas de presentar la información, pues porque no siempre tenemos en cuenta eso, la accesibilidad de las herramientas que estamos utilizando, ¿y a quién se las vamos a presentar? Pues, reconociendo también que somos profes. profes. Entonces, pues en esa medida, también sabemos que existen y que hemos manejado aulas virtuales. Entonces, pues ya no sé qué tan accesibles sean, pero sé que hemos trabajado, si quieren, vamos a mencionarlas muy rápidamente para darle paso al público de otras preguntas, y poder cerrar. ¿Listo? Entonces, no sé qué, qué aulas virtuales nos podrían recomendar, David. Pues, no sé si recomendar, pero he trabajado con Mold, pues primero porque es el que tiene la pedagógica vinculada al ITAI y al IPN, y en tecnología es inminente, hay que manejarla. Y trabajé con el SENA con Blackboard, que es un poquito más robusta, tiene muchas más cosas, mucha más compleja, pero digamos que para nociones básicas uno puede iniciar con Mold en muchas cosas, y después pasar a Blackboard. Ahoritica se me pasa una que les quedó en serio de tarea, hay una plataforma virtual gratuita en la cual no puede subir sus cursos, y cuando uno vaya a presentar una hoja de vida o un presentar a su colegio, bueno, se ha manejado plataforma, mire, reíse tal página, hay un curso subido mío. Pero les quedó en serio de tarea, es una plataforma virtual gratuita, y es sencilla de usar, muy muy sencilla. En serio les queda tarea y se las busca y se les dice, no me acuerdo el nombre de Ahoritica, pero yo les digo, yo leo con Ahorit después que ya les envío un correo con todo esto, entonces no hay ningún problema. Pues herramientas para aulas virtuales, ya las nombradas por David, pero yo les recomiendo nivel cero, nivel cero, ya la nombraron por allí en modo, Edmodo es una plataforma educativa que es básica, 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 pero le permite hacer cuises, le permite vincular archivos, mandar tareas, evaluaciones, Edmodo es muy gratuita, es muy fácil, muy fácil, muy fácil, y también tiene vinculación con el celular. Entonces usted puede ir en el bus, mientras llega al colegio, colocar la tarea y decirle al estudiante, yo le mandé la tarea ayer. No, pero ahí está la tarea, puede vincular archivos, puede enviar una cantidad de informaciones, muy fácil de usar, muy fácil de usar. Le permite organizar grupos de trabajo, ponerles unos identificadores, etcétera, etcétera. Ya me acordé de una NAP, se llama Dojo Class, Dojo, Dojo Class, Dojo Class está para Android y para iPhone, o sea, no es para web, sino para celular. Dojo Class tiene la opción de que uno ingresa y le pide el perfil, es usted papá, estudiante o profesor. Entonces es muy chévere porque lo que uno hace es en clase con los chicos, cada uno crea su propio avatar, y uno le puede enviar un mensaje privado, un mensaje al público, a toda la aula, o el profesor papá le puede decir a uno, profe, mi hijo está en clase, si está en clase, y uno le puede enviar una foto, mira, ahí está su chino molestando en clase. Entonces, todo es ahí. La única desventaja, evidentemente, es que todos tienen que tener internet en el momento, o tener el celular, los requisitos técnicos para poderle ingresar. Es súper intuitivo, uno puede poner caritas felices, caritas tristes, puede ponerle uno el mensaje estilo como el muro en Facebook, y le dice a uno, Juanito tal, menos uno, por hablar. Es la, visualmente, es muy tierna, es muy infantil. O sea, es para manejarlo con chicos entre, yo diría, de décimo para abajo, secundaria, primaria, es muy tierna, visualmente no es seria, o sea, es una cosa muy tierna, es mucho visual, porque la idea es integrarlos un poco a ellos también en ese proceso, de que no se sientan por allá en la esquina, cuando no están dando la clase para los 40 pelados, allá ignorado. Es muy bonita, totalmente gratis. Y se maneja desde profesor, desde estudiante también no puede hacer cosas, y desde papá también uno la puede usar. Desde papá uno puede ser completamente intenso, y estar interrumpiendo la clase del profesor cada rato, o puede estarlo pidiendo un video, un streaming, de qué está haciendo su hijo. O sea, se presta para buenas y para malas cosas, pero, hay que saberla manejar, pero la recomiendo mucho. Cacharrena, solo es descargarla y ya. Yo iba a recomendar otra, antes de Anita, que le permite hacer videoconferencias también, se llama VIEW, V-E-Y-E-W, VIEW, le permite crear espacios de videoconferencias, compartir el escritorio, permitir que las personas levanten, agachen la mano, funciona muy parecido al Collaborate de Blackboard y de Renata, que tiene ahorita Renata, y le permite hacer videoconferencias, y tener una serie de trabajos interactivos allí. Funciona como un chat, entonces le permite también escribir, presentar en voz, presentar imagen, compartir contenidos, muy poderosa, nosotros la utilizamos con algunos de los que están acá, en mediaciones alguna vez. Entonces, esa es otra herramienta que pueden utilizar para ello. No sé si Jonathan quiere decir algo de aulas virtuales. Como tal, yo no he tratado en aulas virtuales, o sea, sí trabajé con el modo, pero es igual a lo que estábamos hablando ahorita, no tiene una sexualidad total ante un lector de pantalla. Veo viable, para mí, que viendo esa configuración de las aulas virtuales, es con los grupos de Face, creo que es lo más próximo como a una accesibilidad total. Tú aljuntas, tú escribes, tú comentas, tú participas, pero hasta ahí llega hasta un punto. Pero a lo contrario, no me parece interesante lo de Dojo Clases, voy a buscarla para mirar, ahí te notifico a los dos, a ver qué tan accesible es. Yo quería hacerles una pregunta frente a las aulas virtuales, pues, una cosa es ponerse en el lugar del profesor, que es el que monta el aula, y otra cosa es cuando uno está del lado del estudiante, no sé si ustedes han estado del lado del estudiante, es decir, si ustedes han participado, han tomado cursos virtuales, porque ahora que estamos en la moda de los MOOCs y de los LOLs, y nos pudieran recomendar cuáles plataformas, por ejemplo, como Coursera, podrían ser los más apropiados, donde nosotros podríamos acceder a esos cursos virtuales. Y pues, ustedes, ¿qué opinan un poco de eso? No sé si de pronto también Jonathan ha tenido la posibilidad, o incluso una más familiar, que para nosotros son los cursos virtuales que ha generado el SENA. ¿Qué experiencia tiene un poco como eso? ¿Y qué páginas nos podrían recomendar? ¿Qué portales? Para que pudiéramos hacer una búsqueda y encontrar algunas de estas opciones, para que nosotros como interesados en aprender, podamos aprender algún tema particular. Pues, he estado de parte y parte. Actualmente ya voy en mi tercer curso virtual, y estoy en primer semestre de una carrera netamente virtual, que estoy haciendo artes visuales en la página de una nacional abierta distancia, y es netamente virtual. Entonces, sí he estado de esa posición. Digamos que, el primer impacto fue hace un año, que inicié mi primer curso en TICS, en la formación del SENA, y pues ahí me entré al Blackboard, pero como estudiante, y sí me di cuenta que es una plataforma, yo no diría que es tan amigable como Módulo, Módulo es mucho más amigable, pero es fácil de usar, o sea, básicamente se debe saber usar las herramientas ofimáticas básicas, y saber manejarla, y leer, o sea, hay que leer mucho, ellos, los del SENA son muy psicorrigidos con las normas, pero sirve porque le dicen a uno, si usted meterse al foro, métase por esta sección. Entonces, creo que es más de un seguimiento de instrucciones, en cuanto al uso de la plataforma como tal. Cursera, Cursera, y yo uso, pues articularmente solo Cursera, y los del SENA, que son gratuitos y certificados, que es una gran opción, búsquenlos porque hay cosas muy chéveres, el de que dicen la formación, lo pueden hacer cualquier persona, y le serviría mucho para aprender herramientas que no hemos nombrado acá. Actualmente, estoy en búsqueda de hacer un diplomado en gestión cultural, con la Universidad Cervantes, entonces no sé qué plataforma irán a usar ellos, pero ese sí me toca a mí ya sacar platica para pagarlo, pero entonces ya depende también de eso. Cursera es muy chévere, pero el problema es que no todos los cursos de Cursera son gratuitos, hay unos que listo, te dicen hazlo, y cuando falta una semana, como vas muy bien, te dicen bueno, lo quieres certificar, no se te olvide de consignar 100 dólares, 50 dólares, X lo que valga. Hay otra página, pero no me acuerdo muy bien, que es una página de netamente cursos en inglés, que es otro desventaje, y es que ya te piden producción en inglés, y pues yo por lo menos ahorita no me siento muy confiado, para hacer una producción de un texto fuerte en inglés, totalmente, entonces son las limitaciones también del idioma. Bien, yo pues he cursado como estudiante en varias plataformas, de hecho la primera experiencia fue eso en WebCity, para el tema de un diplomado en diseño y docencia de cursos virtuales, se llamaba el curso, ocho meses trabajando en la herramienta y todo lo demás, pero digamos que cursos gratuitos que uno puede acceder, hay un sitio que yo recomiendo mucho que es Aula Fácil, trae cursos virtuales en diferentes contenidos, son de carácter autorregulado, entonces usted tiene las unidades, tiene videos, tiene materiales, tiene todo, no lo certifican, pero usted aprende un montón de cosas allí. Otro que también utilizaba mucho es Imagister, que es uno de los primeros sitios de creación de cursos digitales, que antes funcionaba a punta de correo, que se llamaba también, había uno que era competencia que se llamaba Mail por Mail, que era un sitio de herramientas, le mandaban a uno el mail con el contenido del día, y Magister ya después se volvió comercial y también lo certifica, algunos cursos siguen siendo gratuitos, otros tienen un carácter comercial, incluso usted puede crear contenido, subirlo y a usted le pagan por eso, que es también ese. Ahorita yo utilizo mucho el de la Fundación Telefónica, Scholar TIC, que es igual que el SENA, pues lo certifica, son gratuitos, son cursos que duran tres, cuatro semanas, cinco semanas, están centradas en la estrategia MOOC, hay muchos temas que tienen que ver con el tema de discapacidad, inclusión, educación, en Scholar TIC, hay uno por ejemplo, uno que hicimos hace poco que fue a neurociencia, en cuatro semanas, ustedes lo evalúan, lo certifican, y le hablan digamos, hay en diferentes niveles, por ejemplo había uno que se llamaba dificultades de aprendizaje, nivel uno, nivel dos, hay uno que es de dislexia, también, hay uno que tiene que ver con accesibilidad en el aula, con estrategias de aula invertida, o Flipe, Classroom, pues ahí hay un sitio que es gratuito, y está hecho con MOOCs también, fácil, y pues el SENA, que evidentemente en el caso de nosotros, siguen siendo una ventaja en tener los certificados, no lo valen la hoja de vida, un montón de cosas, los de app.co, yo iba a nombrar los de app.co, que también da cursos gratuitos, especialmente para el desarrollo de contenidos digitales, para móviles, y ahí le enseñan a programar, y hay un curso que se llama así, justamente aprendamos a programar, 24 lecciones, y usted termina haciendo aplicaciones móviles, gratis, y pues yo diría que existen, el mayor lugar de cursos virtuales gratuitos, es el del tecnológico de Massachusetts, el MIT, Open Course, que trae el curso y que usted quiera, desde inteligencia artificial, hasta cómo inscribir un ensayo, entonces tienen cursos, porque la obligatoriedad del MIT, es distribuir el contenido, entonces los profesores del MIT, generan sus cursos, y esos cursos se desarrollan de manera privada, con su clase durante uno o dos años, y en el cuarto año son gratuitos, entonces quedan abiertos al público, para que la gente, porque ya pasaron por ahí, ya avanzaron, entonces digamos que la línea de conocimiento, ya va en otro lado, entonces ya no le importa distribuir el contenido, porque ya realmente la línea de contenido, va en otro lado, creo que es una estrategia que estamos en mora, hacer en el caso de la pedagógica, en el desarrollo de contenidos digitales, para muchos de los temas, que somos expertos y profesionales, en el trabajo de los contenidos, de cada uno de los departamentos. Bueno, muchas gracias, creo que… Sí, Jonathan ya… Sí, algo más sobre estrategia, ¿cursa? No, perdón, perdón. Pues simplemente yo puedo recomendar dos, ya nombrados, habla fácil, si no son certificados los dos, habla fácil te permite, digamos, en que en la parte de idiomas, te da la reproducción del audio, y que la pronunciación, entonces creo que eso es un punto muy importante, para que uno pueda aprender así auditivamente, así también Educatina, Educatina en esa página, tiene esa interacción de que debajo de los videos, con el profesor y demás, entonces es muy interesante la parte de Educatina. Ya, es lo que he hecho. Gracias. Bueno, pienso que Jonathan nos ha hecho caer en cuenta mucho, de que la estrategia que yo escojo, pues ya sea virtual, o ya sea usando papel y lápiz, depende realmente de la forma en que yo aprendo, o de las particularidades y de mis necesidades, algo que también nos decía un tiempo David, y lo recojo ahorita, porque hay miles de estrategias, hay cientos para lo que tú quieras, para buscar información, para organizar información, para hacer gráficos, bueno, hay una cantidad, pero siempre va a depender de la forma en que yo aprendo, y de la forma en que yo, y de lo que yo realmente necesito. Entonces, pues nosotros quisiéramos invitarlos, a que, a que conozcan nuestra página web, que, pues está en construcción, pero, pues ya pueden encontrar bastantes situaciones, académicas, y bastantes estrategias, digamos que hay múltiples formas de hacer cada cosa, entonces ahí vamos a encontrar estas estrategias, y nos encuentran igual, en Facebook como Pada UPN, nos encuentran en Instagram, como arroba Pada, raya al piso UPN, tenemos un correo, al que nos pueden escribir también, cualquier duda, cualquier inquietud, pada arroba pedagogica punto edu punto co, y la página es, bueno, padaupn.wixsite.com, pero, bueno, pues ahí pueden ver el inicio de la página, y ya para finalizar, pues quisiera agradecer a todos ustedes, por haber, pues estado aquí, por haber participado, pues, pueden ver de nuevo el video, pues vamos a publicarlo en la página oficial de la universidad, igual está la transmisión en vivo, va a quedar publicada en Facebook, y, por ahora, eso sería todo, nos vemos en la próxima, ah, bueno, sí, de una vez invitarlos, el próximo semestre haremos más conversatorios, están invitados, qué distribute el enragón, porque, ahí va a quedar bien y le dk, ahí va a 김, y ahí va a bodi, le dk, ebbe,